Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Instituto de Música de la Universidad Católica. Saludamos cordialmente a todo el público que está aquí en forma presencial, en el auditorio del Centro de Extensión Oriente y también a quienes nos acompañan en el streaming. Hoy escucharemos la jornada final del séptimo Festival de Música Electroacústica del Instituto de Música de la Universidad Católica, un festival que ha contado con financiamiento del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta jornada tendremos obras acusmáticas, audiovisuales y también mixtas. Hoy se iniciará el programa con Dante Burotto, quien interpretará CLE para clarinete y electrónica, una obra de Mario Mora. Luego se presentará Esferas, de Rodrigo Castellanos, y a continuación el Estreno Mundial de Vida, una obra audiovisual de Patricia Martínez y Luis París, ambos de Argentina. Luego del intermedio continuará el programa con Brian Holmes, quien presentará su obra acusmática Alteridade, o Alteritage. Luego se estrenará la obra Metasistema I, homenaje a Roland Kain. Esta obra es de Renzo Filinich. El cierre será con Ed Marzoria, de México, y su obra audiovisual también, Homeomorphism Fi Cero. Mil disculpas. Vamos a conversar con dos de los compositores que presentarán obras hoy, para así tener una audición guiada de la música que escucharemos. Primero vamos a conversar con Rodrigo Castellanos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Con respecto a la obra que presentará hoy en el festival, ¿qué es lo que nos podría decir respecto del proceso de composición, los recursos que utiliza? ¿Cuál es el comentario que usted le haría al público para así guiarlo en la audición? Bueno, buenas noches a todas y todos quienes nos ven a través de streaming y quienes están aquí en el público. Bueno, esta obra es una obra que está inspirada, digamos, en un proceso de percepción, en un ensayo de percepción, digamos, en distintos bloques, en donde yo, a través de una suerte de, digamos, de estado fenomenológico perceptivo, voy tomando elementos de distintas fuentes sonoras que provienen de la naturaleza, del caos de la naturaleza, sobre todo en bosques, en ríos, y empiezo a hacer una suerte como de bosquejos, que al paso de un tiempo voy como ensamblando en esta obra, voy haciendo estas traducciones de todo lo que tiene que ver con estos sonidos que yo voy tomando, digamos, y después en una traducción, en un sistema gráfico de notación, voy empezando como establecer más o menos timbres, ideas que voy empezando a establecer y posteriormente me pongo a trabajar con materiales para, digamos, representar, traducir de alguna manera estos sonidos que fui como graficando y a partir de esa gama, digamos, de timbres, de colores que tenía, bueno, empecé a trabajar para la creación de esta obra utilizando piedras, utilizando canicas, pelotas de ping pong, guitarra acústica frotada, superficies de madera y también distintos procesos de, digamos, de procesamiento de señales y síntesis sonora también. Entonces es un ensamblaje, es como una recreación de un paisaje, no de un instante, sino de distintos instantes. Entonces es bien interesante cómo, digamos, para mí fue tomar elementos de distintos momentos que fui capturando a través de un sistema gráfico y posteriormente cómo hice esta obra y fue interesante cómo jugué con estos materiales, quitándolos, poniéndolos, corriéndolos, hasta que encontré como esta traducción, ¿no? Un poco también con el objetivo de volvernos a conectar con el sentido que tiene la naturaleza y con lo importante que es para nosotros, ¿no? Entonces para mí era importante como jugar con esta posible traducibilidad de lo que la naturaleza nos dice y las posibles correspondencias que nosotros podemos hacer desde la materia sonora. Muy interesante también el trabajo que hace con el tiempo, porque son varios tiempos dentro del concepto tiempo. Exactamente. Muy interesante entonces la obra Esferas de Rodrigo Castellanos que escucharemos en este concierto. Les comento también que vamos a tener el día sábado otro concierto que no corresponde al Festival de Música Electroacústica, pero es una especie de primo. Es un concierto de la Conferencia Internacional de Música con Computadores que se realizó el año pasado aquí en Santiago por primera vez en una ciudad latinoamericana dentro de toda la historia del ICMC, por sus siglas en inglés, esta conferencia. Este concierto será también en el Centro de Extensión Oriente a las 19 horas del sábado y las inscripciones se abrirán en artes.uc.cl. Vamos a conversar ahora también con el compositor Renzo Filinich sobre la obra que se presentará esta noche en este concierto. Muchas gracias, Renzo. También quería preguntarle respecto de su obra por qué incluye un homenaje, ¿no? Entonces, ¿cómo dialoga lo que usted ha creado con la figura a la cual usted quiere rendir homenaje? Bueno, buenas noches también y gracias por el espacio. La figura justamente nace porque Roland Kain en los 60 creó un tipo de música, llamó música cibernética. La obra en ese sentido nace a través de la noción de la cibernética y en el sentido de la recursividad. Por lo tanto, van a escuchar mucho temas sobre el recursivo y de qué manera esa recursividad que viene de la noción cibernética en lo informacional, también justamente juega un rol muy importante en lo que es los sistemas vivos, hoy en día sobre todo, y es un interés que tengo particular hoy en día en mi investigación personal, en cómo justamente lo recursivo se lleva a cabo justamente dentro de nuestros comportamientos u operaciones humanas, precisamente por lo informacional o por lo tecnológico y de qué manera justamente esa recursividad se plantea también a niveles biológicos, psíquicos y sociales. En tanto, la obra, en ese sentido también hay muchos sonidos que son humanos, lenguajes, y esos también se van como ocultando un poco justamente a través de los sonidos electrónicos que son muy recursivos, entonces hay una especie de recursividad entre el orgánico y el no orgánico. Y bueno, y justamente el homenaje es porque Roland Kain entendió un poco este tipo de comportamientos en sus propias composiciones en los años 60 y 70. Fantástico, es muy interesante también entonces lo que vamos a escuchar con la obra Metasistema 1, este homenaje a Roland Kain. Muchas gracias Renzo Filinich. Los dejamos entonces con este concierto que comenzará ahora en muy pocos segundos más, el último del séptimo Festival de Música Electroacústica de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí y por estar en el streaming. Gracias. 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 Gracias.